I am very happy to announce that finally we are getting again a man to the moon Ok commander, please tell us where you are right now I am in my suit, on the moon, at my space capsule En ese caso decimos in para decir que estamos adentro de algo, como en este caso su traje espacial Decimos on para decir que estamos sobre la superficie de algo, como en este caso la luna Y decimos at para dar la ubicación general de donde estamos, como en este caso su cápsula espacial